A pocas horas de que finalice el 2017, el peor año de nuestra historia, quiero enviar un mensaje a los venezolanos. Son muchos los problemas que ha ocasionado el país un grupo de irresponsables que detente el poder. Pero no quiero enfocarme en esto, pues sabemos la tragedia que vivimos día a día. Este mensaje es de esperanza y aliento. Pueblo de Venezuela, levantemos la cara y asumamos nuestro compromiso histórico de forjar la libertad y la calidad de vida que merecemos. Nuestra fortaleza está en organizarnos en todos los niveles para asumir la vanguardia de esta lucha contra la tiranía. Por el futuro de nuestros hijos, estamos obligados a actuar ahora. Ahora, no hay opción. Nos debatimos entre ser unos despatriados por recuperar nuestra Venezuela. No permitamos a esta secta de gobernantes arrebatarnos el lugar que todos amamos, como lo hicieron con esta Navidad tan triste y oscura. A los venezolanos que han sido obligados a salir del país, vamos a unirnos para desde el exilio apoyar a nuestra gente y presionar hasta lograr el cambio que buscamos. Todos somos necesarios para rescatar a Venezuela. Que el gobierno juegue con la miseria y el hambre del pueblo, lejos de desanimarnos, nos debe motivar a luchar por nuestros derechos. Ciudadano, no es un pecado recibir un beneficio social. Ese es tu derecho. Y por recibirlo no te pueden manipular. Te están sometiendo por la miseria y mantenerte en esa condición es lo que quiere Nicolás Maduro y su grupo criminal. Vamos a organizarnos para exigir nuestros derechos y defender la constitución. La presión interna y externa derrotará la tiranía. Estén ustedes, en nosotros, en todos, a ser del 2018 un feliz año. Salvemos a Venezuela.